Hola mis amigos, ya se las sábanas, yo soy su amigo Jairo Cortés del Grupo Grifonal de 420 y me encuentro aquí hijo, en el pueblo ahora traigo al pichilucoballo al lucoballo 420 y un chingo de vacas que tenemos aquí al lado que traemos a pichijero, saca la mota me dicen, cuando paso saca la mota Jairo les digo, no manches wey no traje, me dijeron que no llevara, me dijeron que no llevara ah no entonces no traje su mota me dijeron que no llevara pero si traje una bicha bolta que cada traje manda no nos podemos dar un toque aquí sobre el pichillo sobre el pichillo camino porque traemos guarulas atrás de nosotros ¿a donde viene aquí wey? ¿viene atrás de vosotros? y luego va a volar el pichillo, va a volar el caminito es que traemos al papá de acá del valedor del que nos prestó el caballito para el recorrido aquí en el pueblo le vamos a ir a ordeñar unas vacas nada nomás que se caerá es el pichillo camino entonces me tope a las vacas que estaban aquí a mi lado que estaban sugerosos con la mota decían pues feliz 420 bandita feliz día mundial de la marihuana para todos esos países que celebran el día mundial de la marihuana como Estados Unidos en el estado de Seattle en el estado de de Colorado de California en Uruguay en México en Argentina y en un chingo de lados que se celebra el día mundial de la marihuana ahí está otra pincha vacota que me dice saca la mota saca la mota me caigo nos caemos con el piche caballito eso de andar en caballo como que no como que no se me da mucho el piche llanero solitario pues va ahorita les voy a transmitir como estamos ordeñando las vacas bandita esto es para todos Grifolandia 420 y para todos los secretarios de youtube dejen sus comentarios bandita de todos modos los voy a leer todos y los voy a contestar a uno por uno bajito el peine nomas que tenga tiempo y que esté en México y contesto a todos bandita pues chido aah